y buenas tardes habéis tenido también hoy el sorteo de copa en liga ya vais teniendo un poco las competiciones mucho más de cerca con qué sensaciones afrontar este primer tramo de temporada y ahora el debut en liga yo creo que las sensaciones son buenas venimos de jugar unos dos partidos en la primera copa que se disputó acá en arándano con dos victorias al equipo le viene muy bien después de los partidos previos que se han disputado en los cuales no he podido estar en uno de ellos porque me he incorporado un poco más tarde a la plantilla pero luego de estas 21 días de entrenamiento que ya llevo con el equipo creo que estamos bastante acoplados tanto la parte táctica como técnica así que no yo particularmente nos veo bien para este arranque de liga que se entiende como uno de los favoritos para estar entre los cuatro primeros en esta primera fase y estrenarse en una cancha también que se vive bueno con pasión el balomano allí en novas igual que en aranda y además para un argentino supongo que sea especial si conozco bastante a la afición de novas el juego un año en el teucro así que el juego contra ellos en la copa de galicia y los conozco bastante sinceramente es un público que como bien decís vos vive bastante el balomano sé que va a ser un partido duro es otro de los equipos fuertes que se supone que debería estar peleando el grupo más una parte de río contra el chance luego a subir a la primera edición sabemos que cada partido es importante y bueno para que el partido a partido no comentaba también un poco que te enterraste un poco más tarde en el grupo tuviste un gran un poco de un fichaje un poco más tarde que los compañeros la verdad que los cambios siempre son un poco chocantes no pero el grupo es muy amable sinceramente son muy compañeros y más recibido el primer momento con plazos abiertos así que estoy muy contento de formar parte de este grupo humano no me diste para el partido frente frente a nava en tu trayectoria empezamos como más goleador te has ido retrasando quizás un poco como especialista defensivo así no lo presentaba el club pero curiosamente demostrado también tu capacidad ofensiva en ese partido frente a nava cuál es un poco tu rol en el equipo bueno cuando yo fiche por por la banda me dijeron que mi error en principio sería defensivo ese partido bueno las cosas nos están dando bien y bueno me dieron una oportunidad en ataque y con cada oportunidad que tenga en el ataque intentaré aprovecharlo al máximo y demostrar los conocimientos que tengo que como bien decís vos antes antes sería jugar más en ataque pero bueno en estas últimas temporadas en actuales me especializaba más en la faceta defensiva y que ha incidido a lo largo de esta semana mariano de aquello que dentro del crecimiento que todavía tenga el equipo tenéis que bordar para poder tener opciones de victoria allí en galicia bueno nos centramos bastante en la parte de los valores que es muy importante más que nada en esta división donde te castigan bastante rápido con goles de contraataque así que bueno estamos haciendo bastante hincapié en la parte táctica para para jugarlo de forma más fluida posible y puedas un buen partido antes de más la pretemporada ya habéis terminado de la liga aunque con qué sensaciones os deja más allá del apartado de resultados que se cerró con muy buen pie y con qué sensaciones os deja esta preparación sobre todo en el vestuario yo creo que la preparación física ha sido óptima no como decir rosas de sacando la parte de resultados que tal vez hubo algún altibajo donde hemos perdido el partido con con nada por la diferencia de gol y bueno luego hemos quedado con un equipo de primera de nacional pero por un tanto se hagan eso después tanto táctica como física nos hemos desenvolvido muy bien me parecen en el equipo estáis aquí estáis aquí estáis aquí estáis aquí